¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Otra vez aquí en Sports en Directo. Ahora para hablar un poquito de lo que dejó el partido entre el Manchester City y el Manchester United que estaban jugando las semifinales de la Caraba Cop o Copa de la Liga y repitieron este duelo tal cual se dio en las semifinales de la edición del torneo pasado en la que el Manchester City avanzó sobre los Diablos Rojos y se terminó quedando con el título en aquella ocasión. El día de hoy un partido que también se jugó hace menos de un mes por la Premier League el 12 de diciembre fue un 0 a 0, muchos recuerdan por lo aburrido que fue, por la falta de ocasiones, la falta de intensidad que no tuvo nada que ver con el partido que se dio en estas semifinales dado que en el primer tiempo hubo tres goles anulados por Offside, Diabar, un palo de Kevin De Bruyne, ocasiones para ambos equipos que jugaron con todo no se guardaron nada porque saben que este es un torneo que puede ampliar el palmarés de cualquiera tanto los entrenadores como los jugadores lo sienten porque levantar un trofeo a final de temporada siempre es mejor que no levantar ninguno. Así sea la Copa de la Liga que en Inglaterra es el de tercer menos importancia. Los goles de Manchester City vinieron por obra de John Stones y Fernandinho, las dos en jugadas paradas, jugadas a pelota parada el de John Stones fue un centro del sector izquierdo, un tiro libre, que terminó empujando casi con la rodilla, con el muslo de verdad que no fue muy estético, pero la terminó metiendo y abriendo el marcador al minuto 50 del segundo tiempo se había conservado la paridad hasta ese momento. Después en el 83, Fernandinho, una volea desde el borde del área dejó un despeje de un jugador del Manchester United, casi para terminar la jugada, pero le pegó realmente bien y la puso al lado de un palo para que Dean Anderson, que reemplazó a David De Gea, una de las pocas rotaciones en el equipo titular del Manchester United, no tuviera ninguna oportunidad de alcanzar esa pelota y los de Guardiola se llevaran el triunfo 2 a 0. Guardiola de esta manera igualó el balance personal que tenía con Ole Gunnar Solskjaer, tenía dos victorias, un empate y tres derrotas contra el noruego por lo que ahora balanceó a tres triunfos por lado. Raro que Guardiola tenga un récord negativo, solamente Jürgen Klopp le ha ganado más veces de las que le ganó Guardiola a su rival, cuando estamos hablando de duelos de directores técnicos. Guardiola que intenta ganar su cuarta Copa de la Liga de manera consecutiva, ganó en 2018, 2019 y 2020 y para el City sería la sexta en ocho ocasiones dado que si también nos alargamos al ciclo de Manuel Pellegrini, que también consiguieron la edición de 2014 y la 2016, porque es un torneo que le viene bastante bien al Manchester City del otro lado estará el Tottenham con dos particularidades, el Tottenham este es el último título que levantó, lo hizo en 2008, más de 13 años sin poder levantar otro trofeo y del otro lado también estará el clásico rival de Joseph Guardiola, José Mourinho, que también intenta levantar su primer título en Tottenham y seguir con esta constancia de poder levantar en cada institución que pisa, poder llevar la gloria de algún trofeo por lo menos a cada institución que lo contrata. Mouk y Guardiola se van a ver en un partido a definir título, esto ha pasado en tres ocasiones solamente, en la Supercopa de Europa de 2013 cuando entrenaban al Bayern Munich y al Chelsea, en esa ocasión Guardiola se llevó el título por penales, en la Copa del Rey de 2011, Barça y Madrid, clásico español, fue para Mourinho ganando 0-1 aquella final en 2011 y la Supercopa de España que también se la llevó Guardiola, por lo que en finales, en partidos por un título, mano a mano, en la última instancia, Guardiola va ganando 2-1 contra el portugués, que va a tener que jugarse mucho más de lo que se juega Guardiola en este torneo. Como ya dijimos, Guardiola ha ganado los últimos tres en Inglaterra, mientras que Mourinho intenta levantar por primera vez un título al mando de los Spurs. Esta final se va a jugar el 25 de abril, por lo que queda un buen tiempo, hay que ver cómo van a llegar los equipos en ese momento, pero sin duda va a ser una final bastante importante para Mourinho, que para esa instancia puede que siga peleando un título de la Premier League o que ya se haya alejado mucho y tenga que conformarse con esto. Al igual también, dependiendo de lo que esté haciendo el Tottenham en la Europa League, por su parte obviamente Manchester City si ya está muy despegado de la punta en el torneo de Inglaterra o si sigue vivo en Champions, puede ser que el 25 de abril estos estén jugando más que un título, sino el único título de la temporada para ambos. Habrá que esperar y bueno eso fue todo por esta edición de Sports en Directo. Hasta luego.